Te hubiera dado todo por amor Confiado en que sería yo tu dueño Casi se me destroza el corazón Hoy justamente al llegar a saberlo No sé cómo he podido amarte así Amarte tanto tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor No podías creerlo ¿Qué más puedo decirte ahora? Que sea muy feliz con él ¿Qué más puedo decirte ahora? Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser No sé cómo he podido amarte así Amarte tanto tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor No podía creerlo No podía creerlo Que yo jamás te olvidar Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido Te arranque para siempre de mi ser El nombre de vosotros El nombre de vosotros Estos son los dos Tambiénワ Navarra Estos son los dos El nombre de vosotros Estos son los que onamente